hola amigos de youtube acá estamos en un nuevo vídeo para el canal wiii y este no será un vídeo survival este será un vídeo de papapapam de cómo se llama de mapas este consistirá en que daré cada creo que no sé si será martes miércoles ya aclararé eso pero creo que esto lo estarás viendo el miércoles porque lo estoy filmando el martes o sea un día antes pero no sé hasta a qué hora lo filmaré así que no sé si era los miércoles martes pero traeré un mapa para cada versión de minecraft y que ven de raro en mí que ven dígame le daré tres segundos para que averigüen claro me cambié de skin wiii esperen que si no se me da hambre esto y se supone no no mejor no hagamos nada pero no sé por qué me agarro hambre bueno bueno me cambié de skin wiii bueno este mapa es de diversity a veces que una foto a ver creo que era con el 10 o con el 2 no importa tengo acá bueno para que se puede abrir la puerta porque yo ya la abrí tenemos que leer el libro o sea el que quiere lo lee pero yo lo voy a hacer hacer random esto pondré acá ahí bien y esto irá así se abre la palanca y pum entraremos en este lado acá se supone que acá lo harán para que podamos abrir esa puerta que está ahí se supone que acá nuestro retame lo va a dar un lana blanca y después cuando le doy lana blanca tenemos que meterla en el cofre eso lo va a analizar y lo va a poner acá la lana que nosotros vayamos recolectando lo habría como se recolecta la lana bueno amigo eso es una forma muy fácil tienes que venir a esta sala y elige de una de ésta cada color de la lana te dará la ave haremos parkour no se porque está en rosita pero en parkour como hace parkour bien bien bueno yo también ya lo hice bueno acá con esto se lo abre al bueno ya le cerró con esto se abre el sistema se lo abre para poder entrar y acá te explica un poco de la instrucción no te pueden poner y apretar y jugar mientras leen las instrucciones ahí está hermoso acá hay alguno que van a hacer esto yo soy todo un propio que pasa todo es esto claro hace hace como llama esto ahora me va a salir mira lo tengo en la punta de lengua el nombre no no me sale el nombre no me sale eso lo no hace que se caigamos vaya 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 así ya este es fácil porque solo tenemos no tenemos que correr nada solo de un salto en un salto bueno hasta el último nomás un salto un salto acá paramos acá ahí nomás y ahí está bien este también es fácil porque acá tenemos que correr saltar saltar ahí está eso supone que tendré que seguir corriendo ahí está ve una vez que estamos ahí corremos y saltamos hasta acá todo bien 5 haremos esto esto y esto bueno como quería aclarar el vídeo será cada martes o miércoles que no sé cuándo lo verán ustedes martes o miércoles uno de esos cualquier día subiré un mapa para cada verlo siempre en el parkour en el mapa de cada aventura parkour de lo que ve pero cada versión y eso será muy divertido para todos así cada uno cuando le gusta jugar con su versión ya tienen diferentes mapas pero yo yo tengo yo bueno este diversity de la 1.6.4 están para todas las versiones desde la 1.4 hasta la 1 hasta la última hasta las 7 está para este mapa muy bueno el mapa trae variedad para lo que le guste tienen todo combinado parkour droppers trivias pulselet batallas contra boss arenas etcétera etcétera este mapa en que consiste en que bueno ya todos sabemos tiene variedades en una forma rápida un solo mapa en 10 como es bueno fácil por ejemplo quiero jugar a dos mapas sin que está descargando los dos descargo diversity juego sus dos mapas o me gusta la variedad de los juegos descargo diversity juego sus 10 mapas ahora estoy haciendo promoción bueno aunque está este odio este apenas le pasa bueno esto trae bueno ustedes me dirán en los comentarios que vídeo nuevo quiere que le trae que ustedes me darán sugerencias o todo hasta pueden hasta pueden enviarme mapas hechos de ustedes mismos para yo probarlo y ver qué tal es así decir a la gente si sugerirle o no que si está bueno el mapa o no bueno saltamos esto saltamos esto saltamos este punto bueno yo no pude hacer el trailer que le prometí que iba a hacer dos minutos en él en el survival y no lo pude hacer porque una el juego el vídeo se estaba cargando y va que demoraba que cuatro horas ya era de noche cuando le terminó de grabar que porque en el fraps no sé cómo digamos alguien me explica si es que se puede poner pausa o no es lo que la curiosidad que tengo porque probé con todos botones encima vi vídeos tutoriales que no ponía ninguno de pausa alguno ponía pero no funciona y bueno y quemé la casa es mentira y no no puedo poner pausa o sea para poder editar si no los vídeos no salgan tan largo por eso le hice largo porque si no si no la parte de la a la parte concisa de noche lo hubiera editado en el cost y yo como ya expliqué en el vídeo anterior que si no lo ha visto les dejaré el link en el en la página del vídeo para que ustedes lo graben así con tu soy el dios del parkour soy el dios del parkour de una esperen que me están mandando un mensaje de por ese preso asunto de ahora podría haber puesto pausa un gozo por otro pausa para que ustedes puedan verlo tranquilo todo bien punto subencio rito vídeo me ha visto el vídeo ustedes pueden decir ustedes pueden decirme si quieren que siga jugando este mapa y le vaya dando variedades o que directamente no sé le haga mostrar otros mapas porque a mí me gustaría que ustedes vean con yo completos uno cada uno creo que serían 10 episodios cada uno en haciendo por ejemplo después voy a ver vídeo que no lo termine si a ver si pierdo estas tres corto el vídeo no si pierdo estas tres acá lo termino una no la última la última la última la vencita no está una no vaya me rindo yo creo que no se corto para que ustedes lo puedan ver si se sube el martes lo vamos a subir todos los martes si se sube el miércoles si se sube el miércoles voy a subir todos los miércoles depende bueno esto sería ah cierto también quiero enseñarle algo que está acá a ver voy a llegar un para acá que hay acá pum acá acá le darán lana que serían como extras que al completar todo esto ya como estaría todo completado le daría por completar esto extra porque nosotros podemos venir completarlo pero no sé si se podrán completar sin que la lana esté completa de necesidad no sé si me han entendido bueno tenemos aventura arena trivia parkour que se lo estaba haciendo y todavía no lo paso dropper no lo entiendo laberintos escape survival puzzle y boss battles bueno eso nomás quería enseñarlo porque ya me olvidaba y bueno eso sería todo y nos vemos el martes o el miércoles cualquiera de esos días y vamos a subir diferentes mapas yo veré en los comentarios a ver si hay alguien que que siga subiendo esto eh bueno y eso sería todo espero que les haya gustado eh like 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 que ayuda y eso sería todo chao eh